hola buenos días aquí estoy al fondo está el río la leona y vamos a hacer una sesión de kayak luego nos detenemos a una hora y media después nos detenemos vamos a hacer un trekking en el en el cerro decime los aquí les presento a federico uno de los días aquí este este boludo es amigo de verdad y tenemos también a sebastián sebastián saluda al caribe pisa no yo pensé que iba a conseguir gente seria pero no bueno explicando federico cuál es la idea bueno vamos a hacer una navegación por el río la leona un río de clase 2 río de montaña es un río glacial me dijiste un río glacial de origen glacial ok hasta el agua está fría así que no 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 nos vamos a querer bueno pero ya tenemos aquí la ropa 45 grados hasta el agua voy a usar el neopreno después del año solamente lo sé una vez sabes cuándo cuando buscí en el archipiélago los los galápagos allá en ecuador usé el número 7 tiene un no usan ustedes aquí el número 2 número 4 3 2 3 2 listo yo usé el 7 viste parecía un robo go pero bueno y listo entonces dijiste un downstream un street down o sea un río que va a desembocar por cierto al lago argentina que es el lago más grande de la argentina listo pero antes de llegar al lago por decir algo vamos a hacer una parada y vamos a hacer un trekking en algo que es muy interesante pareciera que es una un paisaje lunar pero contame cualquiera de ustedes que nos vamos a encontrar en ese paisaje lunar y se van a encontrar lo que son fósiles algunos árboles petrificados los fósiles de quiénes de dinosaurios vieron dinosaurios buenísimo yo ya había leído esa noticia porque creo que ahí se consiguió una vez un dinosaurio de una especie no sé qué vaina única en el mundo y fue ahí en ese en ese lugar o sea que aquí hay esta es una de las de las excursiones más interesantes en calafate porque sale del ordinario que es visitar los glaciales que no es malo evidentemente o ir a chaten por ejemplo esto sale de la de lo convencional hay un poco de historia estos chicos están muy muy bien documentados nos explican un poco la geografía etcétera etcétera y de verdad que estoy emocionado vamos a pasar un lindo día y tenemos allá dos pelotudos franceses pero bueno se ven buenos chicos me gustaría decir ah perdón me gustaría decir que queremos al río santa cruz libre sin represas que se manifieste todo el mundo en contra de las represas exactamente bueno hay algo de política aquí pero bienvenida creo que es algo seguramente ecológico lo que estás planteando tendrás las razones después lo hablamos más adelante y yo se les explico entonces viva el río santa cruz libre libre hasta el mar coño porque represar el río es para beneficiar algunos seguramente ya si ya allá en españa también tienen esos problemas con el ebro bueno listo ya está bien vamos y por favor coño dejemos miami y ya está fuerte en argentina perú también brasil también pero sobre todo argentina y especialmente la patagonia la patagonia sorprende y es enriquecida todo el tiempo estos coño están vendiendo están vendiendo bueno ahora me voy a poner el vamos a aquí voy a hacer una 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 panorámica bajamos los calles después vamos a colocar los trajes sebastián nos va a acompañar con la camioneta durante todo el recorrido o sea que seguridad siempre hay buenísimo listo los dejo muchas gracias los quiero a todos chao